Hoy sí. Bien, entonces estamos hablando respecto de las partes de la casa, ¿verdad? Entonces, la primera nos preguntan, ¿Which are the parts of the house? O the house or your house. Dependiendo de qué hora estemos hablando. Bien, very good. Let's see. Vamos a ver. La segunda dice, ¿Where do you sleep? ¿Where do you sleep? Ok, si le hago esta pregunta a Brenda, Tell me, ¿Where do you sleep, Brenda? ¿In the bedroom? In the bedroom. Very good. Nice. Bien, entonces, muy bien. Dormimos en el bedroom, ¿verdad? Bueno, fíjense que lo del bedroom tiene un dato curioso. Vea, y es que, bueno, el inglés es, como hemos visto muchas veces, el inglés es muy literal, vea. Viene y si vemos la etimología de las palabras en inglés, pues son muy literales, vea, donde es la cama y room del cuarto. O sea, el cuarto donde está la cama. O sea, obviamente, donde vamos a ir a descansar. Entonces, de ahí es que nosotros en español le decimos dormitorio. Vea, dormitorio. Vea, porque es donde se duerme. Pero vean el cambio, ¿verdad? En el uno es la cama, asociado a la cama. Vea, y en nuestro español, asociado a donde se duerme. En los países de América del Sur, vea, tienen la costumbre de llamarle a los dormitorios con otro nombre. Y les dicen piezas. Vea, entonces dicen mi pieza. Vea, este, para referirse al cuarto donde la persona va a dormir. Ok, nice. Let's see. Bien, esta otra pregunta dice, Where do you eat lunch or dinner? Bien, se la hago esta a Cecibel Ramos. In the dining room. In the dining room. Very good. In the dining room. Bueno, eso sería como el comedor para nosotros, ¿verdad? El dining room es como el comedor. Very good. Let's see. Number four. Where can you cook? ¿Dónde puedes cocinar? Bueno, la pregunta sería para Alvin. Ok. I can cook in the cooking. Sería in the kitchen. In the kitchen. Yes, in the kitchen. Correcto. Fíjense que, gracias, gracias, Alvin. Eso siempre se tiende a confundir, vea. Como hemos visto, el verbo cook y cooking, que es estar del gerundio, ¿verdad? Cocinando. Pero debemos de tener en cuenta la siguiente situación. En la habitación, aunque la actividad se realiza ahí, a la habitación esa o a esa parte de la casa se le llama kitchen. Kitchen. Que no es la cocina, el aparato o el domestic appliance. Nada que ver, vea. La kitchen es todo el cuarto. Bueno, vea, porque la cocina tiene otro nombre, ¿verdad? Pero ese lo vamos a ver cuando estemos viendo. Bueno, creo que sale por aquí y sale en el vocabulario de los appliances o de los domestic appliances o de la furniture. Vea, pero hay que asociar, ¿verdad? Donde cocinamos, kitchen. Ok, let's see. La siguiente dice, where can you have a shower or a bath? Where can you have a shower or a bath? Bueno, esta se la hago a Melissa Somoza. ¿Sí, teacher? Ok, when can you have a shower or a bath? A have shower? Yes, in the house. In the... No, teacher. No, ok, no worries. No worries, don't worry. Bien, Moisés, le repito la pregunta. Where can you have a shower or a bath? In the bathroom. In the bathroom. Very good. Very nice. Ok, remember. En el inglés, have a shower or take a bath. Vea, la diferencia de eso, recuerden que el shower es cuando nos cae el agua, ¿verdad? De la regadera. Y el bath implica, por lo general, cuando me puedo meter en el agua. Si en mi bathroom yo tengo una tina, pues entonces puedo tomar un bath. Take a bath. Si solo está la regadera, entonces es el shower. Take a shower. Entonces, very good. Let's see. Veamos esta otra. Ahora, tenemos acá, dice, name some things can you see in your bedroom and in your dining room. Bueno, estas son dos cosas, vea. Cosas que podemos ver en un bedroom, o tener en un bedroom, y cosas que podemos tener en la dining room. Ok, bien, estas, la voy a dividir en dos, vea. Una persona me va a hablar de qué cosas hay normalmente en el bedroom, y otra me va a decir qué cosas hay normalmente en el dining room. Ok, let's see. Bien, Cindy, tell me what can you see in the bedroom. Pillow, closet, mirror, bed, lamp, solo eso. Very good, so nice. Muy bien, gracias, gracias. Bien, la siguiente pregunta, desde esta misma, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Pero ahora en el dining room, se la voy a hacer a Steven Galdames. Sí, profesor. El dining room. Sí. Food, first thing, tables, chairs, fruits, and maybe only those. Ok, very nice. Thank you so much. Well, let's see. Bueno, fíjense que hay un problema, ¿verdad? Con los dining room, que por lo menos, dependiendo del tamaño de la casa, pues, a veces hay oportunidad de tener dining room y tener kitchen. Pero ocurre que en muchas casas, la kitchen y el dining room es un mismo cuarto, ¿verdad? O sea, allí mismo donde se cocina, enfrente está la table, ¿verdad? La mesa. Very nice. Thank you so much, Steven. Let's see. La siguiente, se la voy a hacer, quiero ver. Andrea, tell me, name some things you can see in your kitchen. In the kitchen. In the kitchen. Owen. Refrigerator. Ok. No sé cómo se dice en la cena. Ok. Bien. Gracias, gracias. La idea de esto es ir viendo más o menos cómo estamos con este vocabulario, ¿verdad? Por eso es que esta guía comienza con lo que serían algunas preguntas, ¿verdad? Bien. Very nice. Don't worry. Thank you so much, Andrea. Let's see. Vamos a ver. Continuemos ahora. Me va a nombrar las cosas que hay en un bathroom. Esta sería para Génesis Cortés. In a bathroom. In a shower. In a shower, correcto. Shampoo. Ok. Sup. Etcétera. Ok. Just that. Very nice. Don't worry. Thank you so much. Let's see. Y bueno, en la última, se la hago a Stephanie Munguilla. Tell me. What is your, um, what is the most important room for you or your favorite room? Um, the most important room is my, um, dinner room. Because, uh, dining room. Dining room. Uh, because, um, I am studying. Because I am here studying. You studying in your, in your night, dining room? Sí. Yes. Ok. Very nice. Let's see. Wow. Bueno. Gracias a todos por participar. Entonces, aquí tendríamos estas questions, ¿verdad? Como para ir entrando en calor con el tema. Bien. Viene un vocabulario que, este, vamos a ir revisando porque creo que hay un par de cuestiones que vamos a corregir. Este, tenemos acá el, 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 lo típico de las guías de vocabulario. El listado, digamos, de partes y el significado en español, ¿verdad? Entonces, room, en general, pues, es para cualquier cuarto o habitación, ¿verdad? En room. Y, pues, es la palabra que se convierte como una, en una especie de, de sufijo en el inglés, ¿verdad? Este, permítame, quiero ver que hay algunos que no han entrado. Ok. 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 Bien, gracias a los que se van conectando. Permítame que no, no había visto que estaban aquí pendientes. Bienvenidos. Bien, bienvenidos todos los que se van integrando. Bien. Gracias, Teichero. Ok. Les decía que tenemos el vocabulario de las partes de la casa, ¿verdad? Tenemos por acá el, lo primero que es room. En general, decíamos, este se convierte prácticamente en un sufijo, ¿verdad? Porque va agregado al final de cada uno. Vea, y eso nos permite ir generando los nombres. Entonces, tenemos room, que sería para la habitación. Vea, luego tenemos el balcony, que sería un balcón. Vea que, bueno, no todas las casas tienen balcony, ¿verdad? O sea, de ahí ya depende, digamos, del presupuesto, del tipo de casa que se tenga, ¿verdad? Pero aquí están, pues, la mayoría de partes, por así decirles. El bathroom, que es el baño, ¿verdad? Pero no se nos olvide que el bathroom es el baño privado. O sea, el baño que yo tengo para mí, ¿verdad? Donde yo lo utilizo. Porque recordemos que están otras versiones para llamar a los baños, como restroom, cuando son públicos. O la palabra toilette, ¿verdad? Que viene del francés, que también, pues, se refiere a cuando son públicos. Tenemos al bedroom, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Lo dijeron ustedes al principio. El dormitorio, el dining room, el comedor, ¿verdad? Que, vuelvo a repetir, esto, por lo general, nosotros el dining room lo asociamos al kitchen, ¿verdad? Porque nuestra, o sea, las cajitas de fósforo en las que solemos vivir, ¿verdad? O sea, han unido eso en una sola cosa, ¿verdad? Pero casas más grandes, pues, se paran, ¿verdad? Una cosa de otra. Bueno, a veces uno se sorprende, ¿verdad? Yo fui a ver, por ayudarle a una amiga, ¿verdad? Que nos decía que fuéramos a ver unas casas que está vendiendo ella, ¿verdad? Pero, obviamente, yo cuando fui a ver las casas, dije, bueno, estas casas o son para diputados, o son para millonarios, vea, o para narcos, vea, porque ¿quién va a pagar esa cantidad que cuestan esas casas? Pero llegamos, vea, y la casa modelo tiene tres comedores, vea, o sea, usted puede escoger en qué comedor va a comer cada día, vea, bueno, pero son cosas que uno va viendo así de repente, que se dice, bueno, ¿y para qué crees tanto comedor? Con uno que tengas, basta, vea, pero bueno. Tenemos el library room, aquí está como un salón, pero esto es donde usted tiene normalmente su sofá, su TV, vea, este, y pues es como la sala que le decimos nosotros acá, es una especie de sala, donde usted puede más que todo, pues, convivir, ¿verdad?, ya sea con sus visitas, o con lo que sería la familia, vea, por eso lo de live, ¿verdad?, de convivencia. Tenemos esta otra, que a veces se llama sitting room, que se convierte en una sala de estar. A veces estas se confunden, ¿verdad?, porque no todas las casas tienen esta, pero, por ejemplo, si yo voy a una oficina, es más común que en una oficina sí tengan un sitting room, porque se refiere a donde hay nada más asientos, no hay otra cosa. Vea, en las library room hay como entretenimiento, por así decirlo, ¿verdad?, es donde usted tiene una TV, tiene sonido, aparatos de sonidos, u otras cosas que le dan diferencia, digamos, a una simple sala donde solo está el sofá, o solo hay sillas. Vea, la sitting room es para eso, es para estar sentado, esperando. Vea, algunas casas tienen, ¿verdad?, algunas casas tienen una media sala en la entrada, ¿verdad?, como para recibir visitas, y ya más adentro, pues, está el living room, que ya es más donde está la familia, pero aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad?, como el diseño de nuestras casas, pues, a veces agrupa esto en una sola, en un solo cuarto. Garage, aquí hago una corrección, por eso les decía que íbamos a ir viendo algunas correcciones acá. Vamos a ver, esta debería ser, pero con WG. Acá. Garage, está, está como se escribe en español, vea, el garage, pues, donde se guarda el vehículo, nada más recordemos que este, esta palabra tiene un doble significado, vea, donde usted vea, a veces, a algo que no es necesariamente una casa, vea, pero que afuera hay un rótulo, vea, allá afuera hay un rótulo que dice garage, eso es para referirse a un taller, vea, se recordarán que veíamos eso en las guías donde estábamos viendo, este, las partes de, de un mapa, ¿verdad?, más o menos veíamos esa cuestión. Entonces, el garage puede referirse a talleres, a talleres mecánicos, vea, y el término se asocia por la razón de que muchos comenzaron a hacer en sus casas talleres, ¿verdad?, para ganar dinero, emplearse. Entonces, era común que donde guardaba a la gente el carro, donde guardaba su car, en vez de tener su car, o lo sacaba en el día y, y luego, pues, trabajaba allí reparando vehículos de otras personas. Entonces, el garage es personal, es de uno, pero nadie anda poniéndole afuera un rótulo que diga garage cuando es el suyo. A lo mucho le pone el letrero de, 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 de que no se estacionen, ¿verdad? Pero, en lo que sería, pues, un letrero afuera de un garage, lo que les está indicando a ustedes que ahí hay alguien, hay un mecánico que trabaja reparando vehículos, ¿ya? Bien, kitchen, ya la tenemos por acá, ¿verdad?, ya habíamos dicho que era la cocina, ¿verdad? Esta es la cocina. Vea, a veces confundimos la kitchen con la stove, pero esa es la, eh, propiamente la cocina, donde se preparan los alimentos, la que tiene el horno y los quemadores. Vea, pero no, no es kitchen, kitchen se refiere al cuarto, ¿verdad?, donde está, donde se preparan los alimentos. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver qué más trae la guía del vocabulario de esta parte. Ok, tenemos el basement, basement, que es el sótano, ¿verdad?, las casas que tienen esto, pues, la infraestructura mobiliaria entre nosotros acá y Estados Unidos, por ejemplo, es un mundo aparte, ¿verdad? O sea, las casas allá se construyen de manera diferente y aquí, pues, hay cosas que quizás allá las tienen, pero aquí nosotros no las tenemos. Recordemos que estamos hablando, pues, de que hay leyes, ¿verdad?, hay leyes de construcción detrás de todo eso, y eso hace que en estos países las casas, pues, sean construidas a veces hasta con bases de madera, ¿verdad? No así como acá, que, pues, lo que se prefiere utilizar aquí es ladrillo o cemento, ¿verdad? Y es de conocer, pues, que los sistemas son diferentes, ¿verdad? Son sistemas diferentes. Allá, por ejemplo, el gas propano llega a través de una tubería, como nos llega aquí el agua potable, como nos llega la energía eléctrica, se vuelve un servicio más que se le da a las personas, ¿verdad? Así que todo eso hace que las casas tengan algunas cosas que aquí no es muy acostumbrado. De aquí, los sótanos, por ejemplo, no son comunes en las casas. Son comunes quizás más en los buildings o en los edificios, ¿verdad? Es más común encontrar ese tipo de cosas. Bien, tenemos un cellar, que es una bodega, ¿verdad? Cuando tenemos un cuartito así aparte donde guardamos cosas. El ático, ¿verdad? Para el ático, que es la parte de arriba de la casa, donde se suelen guardar cosas. Igual acá, pues, no es una pieza fundamental de nuestras casas, ¿verdad? Pero existen allá. El study, ok, este dice estudio. Aquí quizás yo le agregaría algo, miren, porque podemos confundir con el verbo. Quizás podríamos agregar esta, studying room, que sería como el cuarto de estudio. Vea, me resultó curioso y por eso le pregunté a la compañera que me dijo de que ella estudiaba en el dining room, ¿verdad? Creo que a muchos nos toca aquí así, ¿verdad? Yo también recuerdo que cuando me tocaba estudiar antes, ya sea en el bachillerato o cuando estuvimos en la universidad, pues en la casa no había otro espacio más que allí, ¿verdad? Y allí estudiábamos, ¿verdad? Este, y pues, obviamente, es otra cuestión, vea, que para tener un estudio, pues, implica tener una casa grande, vea, y no todos vamos a tener acceso a eso. Posiblemente aquí en el país hayan, de estos, de estos sí son más comunes, que la gente tenga un cuarto de estudio, vea, este, pero no es, digamos, de todo, vea, porque depende del presupuesto que tengamos, vea, o del presupuesto familiar para invertir en un hogar. Y que, que se tenga todas estas cosas. Bien, tenemos, eh, toilet, ¿verdad? O, o el, el toilet, pues, que es el, la palabra francesa, ¿verdad? Está bien el francés, nada más que, este, la, la palabra francesa se escribe como está aquí en español. Y en inglés la han reversionado a esta versión, vea, pero es una forma de llamarle a los baños. Entonces, ahora, en una casa, en una casa, a veces se tiene el, el, ¿cómo se le llama? El, el baño de, de visitas, vea, que suele estar quizás abajo o, o en otra posición diferente al que, al que nosotros utilizamos. Entonces, a veces ocurre que a esos le ponen el retrito de toilet, vea, y al que está, que es el suyo, pues, no tiene ningún letrero. Vea, como para indicar que si tenga una visita, pues, puede pasar a ese baño que es para las visitas. Bien, luego tenemos door, vea, que es general, es una puerta. El door bill, que sería el timbre. Este, door match, es un felpudo. Bueno, esa, la traducción está rara, esta del felpudo, vea. Este, pero sería esos, esos tapetes que normalmente se venden para, para poner la entrada a la puerta o a la entrada a la casa, ¿verdad? Para que la gente se quite un poco el polvo, la suciedad que pueda llevar antes de entrar a la casa. De a un door match. Sería un... Sí, disculpen, no le escuché muy bien, creo que hablaron varios a la vez. ¿Decía Abby? Sí, sería como una alfombra de bienvenida. Sí, es un tapete, sí, un tapete, una alfombra que se ponga a la entrada, correcto. Eso vendría siendo un door match. Bien. Bien. Veamos, ¿qué más tenemos? Ah, el letter box o mail box. De cualquiera de las dos formas se puede llamar. Vea, esto pues sería el buzón, vea, donde depositan el correo. Igual, vean, igual, vea, aquí hemos puesto este, está este dibujito, ¿verdad? Haciendo alusión a lo típico de allá. Vea, que los, que los buzones están, digamos, afuera de la casa, ¿verdad? Y la casa tiene normalmente un patio en la entrada o un pequeño jardín, vea, y el buzón está hasta afuera. Vea, aquí la costumbre es otra, creo que si pusiéramos estos buzones afuera, o nos los roban o desaparecen de alguna manera. Vea, pero por eso la costumbre de acá es mejor tenerlos en los portones, que sean de metal, vea, o tirar debajo de la puerta. Muchas casas aquí no tienen ni siquiera un buzón, vea, solo tiran las cosas debajo de la puerta y, pues, ahí recibimos los papeles. Pero allá no, ¿verdad? Allá es muy acostumbrado tener este tipo de cuestiones afuera de la casa, ¿verdad? Bien, veamos qué más tenemos. Ok, let's see. Tenemos la window, vea. Window, que es una ventana, vea, windows, también la podemos hacer plural. Vea, no estamos hablando del sistema operativo, ¿verdad? Claro, ¿no? Es la parte que componen las casas, ¿verdad? Hay partes, aquí no está, pero, por ejemplo, las walls, las paredes. Entonces, tendríamos que hablar también de los floors, que serían los pisos. Podríamos hablar también, por ejemplo, de lo que sería el ceiling, vea, que sería el techo, pero lo que nosotros le llamamos el cielo falso, el ceiling, vea, es el que nosotros vemos interno. Vea, aquí está roof, pero este es el techo de la casa. Vea, o sea, de lo que aquí normalmente le ponemos la duralita o las láminas. Vea, ese es el roof, vea, es el techo de la casa. Ya que está más externo, bueno. Este, tenemos también la chimney, que es la chimenea. Bueno, aquí, espérenme, aquí quiero ver, aquí. Bueno, no sé si se recuerdan que cuando veíamos el vocabulario de Navidad, veíamos que esto se llamaba también fireplace. Fireplace, ¿verdad? Que le llaman de esta manera en inglés británico, ¿verdad? A esta misma parte. Este, en esta de acá, quiero ver, aquí voy a hacer una corrección, oye, esta palabra creo que está mal escrita. Bueno. Las escaleras, hay varias formas de decirla. Vea, creo que la más común es la que está ahí de segundo. Staters. Staters, ok, escaleras. Escalera, ¿verdad? Es lo más común. Ahora, ocurre que las escaleras se pueden decir de varias maneras, vea, y esto sí es un enredo, creo yo, del inglés, vea, para la cuestión de las, de lo que son las escaleras, vea, que a diferencia, digamos, de nuestro español, creo que no hay tanta, tanta, tanta variación, vea. Pero, por ejemplo, este, la que creo que está ahí, esta, tanta. Es la que, por ejemplo, la que creo que debería estar escrita aquí y no está, es stear, stear, stear case. Esa debería ser la que está ahí mal escrita, stear case. Y hay otra que le llaman stear, stear way, stear way. Y a veces, a veces se les ocurre agregar, agregar la down stairs, y hay otras que a veces le dicen las up stairs. La más general es la primera, ¿verdad? Es la stairs, las escaleras, ¿verdad? Compuestas de diferentes peldaños. La staircase es, a veces la distinguen esta, ¿verdad? Como que, o sea, entre la primera y la segunda, la diferencia es que las staircase pueden llevar pasamanos, pueden llevar, aparte, digamos, de los escalones, ¿verdad? Pueden llevar pasamanos, pueden llevar algún tipo de antideslizante, algún tipo de, ¿cómo se llama? De donde se puede detener a descansar a una persona, ¿verdad? Sobre todo si ella es mayor de edad, ¿verdad? O sea, como pedazos que no van escalones, sino que va un pedazo como bastante prolongado, recto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? O sea, la primera es bien genérica. La segunda es más, una escalera más de interior, digamos, más elaborada, ¿verdad? Incluso con, ¿cómo se llama? De las barras de protección, ¿verdad? Para que no se vaya a caer un niño, o no se salga la persona por la cuestión de la escalera. Este, y la última, la stairway, es una escalera externa. Esas son las escaleras que van afuera y que, por lo general, son estructuras metálicas, ¿verdad? Están hechas de iron. Y los otros dos nombres, ¿verdad? Se suelen utilizar, estos otros dos nombres se suelen utilizar cuando se refieren a la dirección de las escaleras, ¿verdad? O sea, si son escaleras para bajar, por ejemplo, a un sótano, por ejemplo, las escaleras que llevan a un sótano, se les pone normalmente el down stairs, las que van al sótano. De ahí, las que van al ático, se les ponen las up stairs, ¿verdad? Entonces, se suele utilizar eso, por eso les decía. Miren, esta es, esta palabra es mero enredada, ¿verdad? Porque, o esta pieza, digamos, de las casas, tiene esta tendencia de llamarse de varias formas, ¿verdad? Y ya depende de con cuál uno quiera quedarse. Y, por último, tenemos los departamentos, que hay diferencia entre inglés británico, entre British English y American English. En inglés británico se les dicen flat, y en American English se les dicen apartment. Para referirse a, no a una casa, sino a un, a un departamento. Vea que, miren cómo son las cosas, ¿verdad? Los departamentos, pues allá son de lo más común. Y quizás es lo más accesible, ¿verdad? En términos económicos para cualquier persona. Vea, porque hablar de tener una casa allá, pues es de tener buena plata. Si aquí son caras las casas, ya imagínense allá el, el costo que esas tienen, ¿verdad? Entonces, este, por eso la gente prefiere vivir en apartments. Y por eso incluso aquí en el país, ustedes, antes, no sé, hoy con la pandemia todo cambió. Pero antes de la pandemia, yo, yo me quedaba boquiabierto al pasar ahí por la, por la colonia esta, la colonia San Francisco. Verdad, que si no me equivoco, en no menos de tres años, levantaron ahí de tres a cuatro torres de apartamentos. De apartamentos muy, muy lujosos, ¿verdad? Este, pero como que, pues la tendencia inmobiliaria, pues va siempre eso, ¿verdad? A ir construyendo, pues hacia arriba. Vea, y irnos como adaptando a, al, al estilo americano, ¿verdad? En ese sentido. Ok, good. Let's see. Eh, bueno, terminamos con esto. Eh, veamos, eh, algo más. En los minutos que nos quedan. Tenemos parts of the house, las partes de la casa, ¿verdad? En una gráfica. Eh, si comenzamos por arriba, tenemos el attic, el ático, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Esto que está aquí, donde se ve como de tejitas, pues eso vendría siendo el, el roof, ¿verdad? El, el, el techo propiamente. Eh, el ático, pues normalmente es una parte en la que se acostumbran a guardar cosas, ¿verdad? Para eso se utiliza, se guarda pues, eh, todo lo que, es una especie de, de bodega, ¿verdad? Para, para ellos, por lo general. Tenemos lo que es, eh, el bedroom, ¿verdad? El bedroom, eh, que sería el dormitorio. Vea, eh, tenemos acá lo que es el bathroom, ¿verdad? Eh, muy parecido a lo nuestro, ¿verdad? Cerca del bedroom o el bathroom. Este, aquí aparece el laundry. Vea, el laundry, que sería como el cuarto de lavado, ¿verdad? Donde, donde se lava. Y, nuevamente, volvemos, mire, la cultura del americano, ¿verdad? Es, las cosas, no para, para hoy, eran para ayer. Vea, entonces, ¿por qué complicarnos con andar lavando ropa? Eh, enjuagarla, echarle agua, colgarla al sol. Vea, la tendencia ya siempre es, en esta zona, tener lo que es, eh, la lavadora, ¿verdad? Y la, y la secadora, ¿verdad? Este, esto, estas partes, no me acuerdo, ya vamos a ver. Pero si no están en este material, vienen en otro, ¿verdad? Vamos a ir viendo los nombres de algunos de estas, de algunos elementos de la casa. Este, tenemos el living room, vean, ¿verdad? Este, pues, no se ve que haya un TV, pero a ese no le puede hacer falta el TV. Vea, siempre tiene que haber ahí un TV. Eh, tenemos la kitchen, vea, que es donde se cocina. Vea, aquí nos muestran, pues, abajo estaría el, el dining room. Y esta tendría una, un basement, ¿verdad? Eh, bueno, en esa parte, pues, eh, se suelen tener, eh, pocas cosas. Eh, más que todo, la calefacción, la parte, digamos, de las entradas de, de los servicios, eh, que se les ofrecen allá, van al, al, al basement directamente. Vean, este, muchas historias, ¿verdad? De, 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 de creepy o de lo que es, eh, thrillers, ¿verdad? Están basadas en, en, por lo general, o en los áticos, o en el ático, o en el basement. Porque, eh, es prácticamente como ese tipo de cuartos que casi no vamos a la casa. O sea, que, pasan como casi que, que, que abandonados, digamos. O pocas veces se accesa a ellos. Bien, esas serían, entonces, las parts of the house. Eh, tenemos un ejercicio, eh, vamos a verlo así rapidito en lo que nos quedan, los minutos que nos quedan. Eh, tenemos que, eh, venir y ver acá, ¿verdad? Tenemos los numbers por acá y tenemos que irlos ubicando. Voy a ir en orden para que no nos perdamos mucho. Bien, este que estoy acá, ahorita aquí marcando, tell me, ¿cuál es? Bedroom. Bedroom. El bedroom. Ah, it's a number. Tell me number. Number one. Eight. Number eight. Ok, nice. Well, vamos acá, entonces, con este que está abajo, tell me. Living room. Stairs. Living room, ok. Number seven. Number seven. Good. Let's see. Good. Bien, veamos entonces ahora, esto que está acá, ¿qué sería? Stairs. Stairs. Sí. Eh, o sea, las stades estoy de acuerdo, pero sería el de abajo, porque aquí comienzan, aquí se sube y aquí se sigue recto. Entonces, esa es otra cuestión. Es uno que no está en el vocabulario. Hall. Ah, es un pasillo. Un hall. Es un pasillo, ¿verdad? Ok, let's see. Eh, veamos ahora, este de acá, ¿qué sería? Number one. Ok. Tell me the number. Number one. Bathroom. Number one. Ok, very good. Very nice. Un bathroom. Bien, ahora, veamos entonces el siguiente, que está acá abajo. Number three. Dining room. Dining room. Very good. Thank you so much. Let's see. Ahí, este de acá, ¿qué sería? Number two. Toilet. Ok, entonces, aquí estamos viendo la diferencia entre el, en este, ahí, donde bañarse, en este, no. Vean. Ok, let's see. Veamos esta última, sería. Number five. Number five. Ok, nice. Let's see. Bien. Ahí tendríamos entonces ubicadas las partes de esta casa. ¿Verdad? Very good. Bien, a medida vayamos viendo los ejercicios, creo que se nos van a ir agregando algunas palabritas que no están posiblemente en el vocabulario, pero podemos irlas, irlas agregando. Ok, so nice. Well, let's see. I have to say goodbye now. Ya tengo que despedirme, pero nos espero el día de mañana, ¿verdad? Nos espero el día de mañana y les envío un momentito las imágenes, ¿verdad? Thank you, everybody. Have a good one. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Ok, goodbye, everyone. Thank you so much.